Amadas hermanas y amados hermanos, hoy día, jueves 8 de abril, estamos en la octava de la resurrección y tenemos en la santa misa el evangelio de san lucas capítulo 24 versículos 35 al 48 un texto muy hermoso voy a leerlo para luego explicarlo un poquito todo dice así en aquel tiempo ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan y mientras estaban hablando de todo esto jesús se presentó en medio de ellos y les dijo la paz sea ustedes estaban atónitos y asustados pensando que veían algún espíritu pero jesús les dijo por qué se asustan tanto y por qué les vienen estas dudas miren mis manos y mis pies soy yo toquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo y al mismo tiempo les mostró sus manos y sus pies y como en medio de tanta alegría no podían creer y seguían maravillados les dijo tienen aquí algo que comer ellos le ofrecieron un pedazo de pescado asado y él lo tomó y comió ante ellos jesús les dijo todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes tenía que cumplirse lo que está escrito en la ley en la ley de moisés en los profetas y en los salmos respecto a mí entonces les abrió la mente para que lograran entender las escrituras y les dijo esto estaba escrito los sufrimientos de cristo su resurrección de entre los muertos al tercer día y la predicación que han de hacerse en su nombre a todas las naciones comenzando por jerusalén invitándoles a que se conviertan y sean perdonadas perdonados sus pecados y ustedes son testigos de todo esto este texto muy hermoso hay muchas cosas para considerar un texto estamos en el tiempo pues de la pascua de resurrección y todos los textos de la biblia pues hacen alusión a la resurrección al misterio por excelencia de cristo resucitado el texto de hoy día lo leemos después de que jesús ha aparecido a los discípulos de maús ya como se apareció como le conocieron a la hora de partir el pan etcétera muy bonito y por eso comienza nos comienza recordando ese acontecimiento y la una nueva aparición de jesús a los apóstoles comienza diciendo por eso cuantas palabras contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan y a partir de eso llega esa comunicación es que viene esa aparición de jesús a los apóstoles hay muchas apariciones de jesús a los apóstoles en todos los relatos que leemos ahora en la biblia especialmente en este tiempo de la pascua de resurrección pero aquí pues es muy bonito y diversas cosas para considerar primeramente la aparición que les sorprende se entiende medio atónito no se daban cuenta todavía fue muy difícil hasta ahora se los ha dividido un poco también aunque llevamos ya dos mil años de fe y creyendo en ello pero aquellos pobres apóstoles que recién veían estas cosas y recién se les concedían estos acontecimientos era muy difícil y por eso tiene que jesús se les muestra de tal manera después de saludarles para dar la paz para ustedes y les vea atónitos todavía pero acércense vean vean mis lagas y mis lagas en las manos vean mis lagas en los pies soy yo repite mucho la frase soy yo soy yo jesús que he estado con ustedes antes y hasta que más o menos pues ya se van dando cuenta y aceptan pues la realidad aceptan la realidad de la resurrección de jesucristo y termina diciendo y como en medio de tanta alegría no podían creer en tanta medio de tanta alegría no podían creer dice todavía y seguían maravillados le dijo tienen aquí algo de comer y le ofrecieron un pan de pescado asado y comió con ellos y ahora viene como una explicación de una visión total de todo lo que estaba sucediendo y le dice jesús les dijo todo esto ya estaba dicho cuando estaba todavía con ustedes tenía que cumplirse lo que está escrito en la ley de moisés en los profetas y en los salmos respecto de mí voy a acentuar este aspecto tres palabras se ponen aquí especialmente la ley de moisés los profetas y los salmos como quien dice todo el antiguo testamento lo que llamamos en la biblia el antiguo testamento esos 46 libros de antiguo testamento como que ya todo eso estaba dicho ahí de una forma u otra y era como una profecía por eso suele decir el antiguo testamento es como una profecía del nuevo testamento y lo entendemos ahora lo entendemos a la luz del nuevo a la luz del acontecimiento de jesucristo entendemos mejor el antiguo testamento pero es muy bonito eso que dice no expresamente que estaba escrito a la ley de moisés estaban los profetas estaban los salmos y luego dice les salió a la mente para que lograran entender las escrituras está hablando pues a judíos y el judío pues tenía toda su fe en las escrituras el argumento mayor para un judío era pues hacerle ver que el que creía en las escrituras que en las mismas escrituras estaba ya dicho todo eso estaba ya anunciado el argumento supremo y esto escrito dice estaba escrito los sufrimientos de cristo su resurrección de entre los muertos al tercer día y la predicación que han de hacerse en su nombre a todas las naciones comenzando por jerusalén es otro aspecto bonito todo comienza por jerusalén haya sucedido la muerte la resurrección y muy bonito lucas acentúa muchos aspectos lucas comienza el evangelio con jerusalén termina con jerusalén y le dice pues todo se ha sucedido en jerusalén muy bonito todas las naciones comenzando por jerusalén invitándoles a que se conviertan y sean perdonadas sus perdón sus pecados y ustedes son testigos de todo esto y termina el texto que hemos leído y sigue todavía muy hermoso pero termina con las palabras que se repiten todos los días todos los días en la lectura de la biblia especialmente en el libro de los hechos de los apóstoles ustedes son testigos son testigos son testigos famoso testimonio no dar dar nuestra fe con el testimonio vivo concreto entonces hermanas y hermanos tenemos siempre aquí un mensaje muy maravilloso no ser también nosotros testigos como los apóstoles fueron testigos ahora nosotros hemos recibido la fe a través de los apóstoles a través de toda la religión cristiana la fe que cristo dios no se infunda a través de su gracia ser testigos ser testigos no será tan fácil por supuesto pero por eso convencernos con pedirle al señor todos los días nos aferremos a la fe a la razón de la revista rezar el credo no sé por qué se me ha metido a mí desde hace un tiempo pues que una de las formas de vivir nuestra fe es repetir el credo rezar el credo que tuvo esa devoción así como rezas el padre no es el ave maría reza no es tan largo el credo tampoco y es tan bonito y tienes una síntesis de todo comienza el credo siempre existiendo en dios creador creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra y pones una visión global y luego creo en jesucristo de ahí viene todo sobre jesucristo que nació de la santa maría virgen que padeció bajo el poder de pondeo pirato que fue crucificado muerto sepultado de señores resucitó al tercer día y lo que sigue no está a la derecha de dios padre por eso tener esa devoción al credo no sé estoy insistiendo en ese punto porque para mí tengo esa experiencia que verdaderamente es algo fundamental y sencillo después de todo es decir hay que lanzarse de una vez a creer si uno no cree pues no cree pero si crees pues crees de verdad y ojalá que lleguemos a tener esa fe profunda a mí siempre me encanta san pablo porque me he expresado en san pablo y conozco pues y todo eso lo resume de san pablo porque para mí la vida es cristo ese cristo que nació de santa maría virgen que padeció bajo el poder de pontro pilato que fue crucificado que resucitó para mí la vida es cristo y no hay nada que a mí me pueda apartar del amor de cristo y vivo yo ya no yo es cristo que vive en mí y así otros textos que tiene san pablo tremendo no ese compromiso de esa fidelidad absoluta a cristo y bueno ahí estamos todos nosotros pensando que ese nuestro camino también vamos a pedirle al señor que nos dé esta fe pues por eso hay que pedirle al señor orar que nos diga aumenta nuestra fe se repiten los evangelios aumenta nuestra fe y con esa fe pues me lanzo por el mundo y voy donde quieras y diré san pablo no hay nada que a mí me pueda apartar del amor de cristo porque me identificado de tal manera con él no hay nada que a mí me pueda apartar del amor de cristo para mí la vida es cristo y me juego la vida por él y bueno y dar testimonio ser testigos eso significa ser cristiano en esta época de la resurrección se acentúa mucho la palabra testigos los apóstoles eran testigos son testigos yo lo he visto tenemos experiencia ojalá que el señor nos ilumine a todos y a través de esta reflexión es sencilla escoge la biblia lees tú también estos textos léelos pero fundítalos medítalos y bueno pídele al señor que seas un testigo más pues y profundo en esta confesión de la fe la razón de las grises muchas gracias hasta otro ratito y y ¡Gracias!